La red, atrapados por el fútbol En esta edición del diario del fútbol ecuatoriano, recordaremos a un gran goleador de nuestro torneo. ¡Gol! ¡Del Nacional! ¡El corcel negro ya era hora! ¡Estaba justo lo que pedíamos! ¡La jugada espectacular por izquierda entre Roberto Vini y Guerrón! El 12 de diciembre del 2004, el Club Deportivo El Nacional visitó a Barcelona en el Estadio Monumental por la penúltima fecha de la liguilla final. ¡El corcel le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Nacional! ¡El corcel negro nuevamente! ¡Pero jugada por derecha con Valencia por el cuchillo Fernández! ¡Impresionante lo que hace el cuchillo! ¡Villa fuerte que rechaza a Medias! Hace 14 años, Evelio Ordóñez alcanzaba su tercer triplete en nuestro fútbol, todos con la camiseta de los puros criollos, convirtiéndose en el cuarto jugador del rojo en hacerle tres goles a Barcelona, y siendo el único que lo hizo de visitante. ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! ¡El corcel nuevamente! ¡Venio Ordóñez! ¡El corcel negro que centro por izquierda de Fernández! ¡Fantecitos nomás! ¡Un pelotazo en el poste de Antonio Valencia! ¡El cabezazo, gol! ¡Gol! ¡De Barcelona! ¡El centro por derecha apareció Carabalí sin marca! ¡El cabezazo abajo y adentro! ¡Ciento dos punto uno! Los canarios descontaron a través de Wilson Carabalí y Ariel Graziani, pero los criollos se llevaron el triunfo por 3-2. Corría 2004.